para cómo están este hoy día le voy a presentar dos fragancias y le tengo que agradecer a sergio chinchay de perú para fam que me ha traído dos marcas y dos fragancias que no hay ni venden en perú porque yo sí que todos tan famosos igual que qué es la bomba de victor y rolf y no le he visto acá entonces aquí está la caja de que tú que tú que es un oriental floral ahorita les voy a dar las pérdidas con este sí me voy a quedar el calor no permite que uno lo pueda disfrutar así que yo tuve que testearlo en una mañana que estaba bastante húmedo y no hacía calor con eso recién adquirió el 10 de marzo hace dos días tres días y el día siguiente apareció antes que lo colgara sergio de perú perfam aquí le mando saludos porque siempre trae novedades y bien visas el visas de rocha es una fragancia muy muy afamada a fines de los 80 y principios de los 90 como son pues son cuando era poison no como es y satis que el otro extravagance de amavish que era excelente mucho mejor que la amavish disculpen a las que le guste el amavish pero extravagance de amavish era delicioso era un perfume delicioso y este también era delicioso y tenía otra presentación escuchando una youtuber española presentó el perfume y presentó el eau de toalé el eau de toalé por lo que he leído en fragántica si se parece más disculpen voy a sacarme con el remoto si se parece más a la fragancia original no porque este viene a ser un perfume completamente distinto a lo que fue el visas ahora que sucede yo conseguí un probador no y yo no sabe servicios yo lo voy a vender no porque hay gente que le encantará no las las opiniones de fragánticas son distintas porque una cosa es que alguien conozca el perfume un perfume de hace 30 años y uno reformulado pero tan reformulado que ya no es ni las sombras debieron cambiar el nombre definitivamente no debieron cambiar el nombre pero bueno la presentación es hermosa yo lo voy a enseñar pero como digo ese perfume lo voy a vender está nuevo lo probé en un de bostador que me trajeron y es este es hermoso como ven es hermoso es una belleza en el color todo pero depende de tu ph las imosamente acá no hay no miren es una belleza acá hay el couture mademoiselle couture el lélie que el otro mademoiselle rochard o de perfume que realmente son perfumes bastante simples no este tiene por las notas debería oler maravilloso pero depende del ph yo le siento una nota cítrica que en mi piel no va como me sucede con la royal de de la de elisa de la profón se lo regalé nomás porque es carísimo tiene una excelente fijación estela todo pero esa nota cítrica mata todo en la piel de uno depende de la piel a mucho depende de la piel este tuvo oportunidad de probarlo es como ven está intacto yo lo voy a vender quien quiera se comunica conmigo voy a dejar en la cajita información mi correo a gente de lima perú por favor de las zonas aledañas a mi casa que surco entonces tengo varios perfumes varios tengo garlene tengo varios si se pueden contactar conmigo hay chicos que se han contactado conmigo y también para hacer intercambio lima perú después voy a decir cómo es este pero con este sí sí me quedé yo tenía mucha curiosidad porque habla tanto de yo sé que tú pero jeremy fraganz no que es un rubio que no sé si es alemán o no no sé dónde que hace la razón inglés siempre la parece le echa flores a este perfume al igual que al dolce gabbana light blue que realmente para mí es una buena colonia y no gastaría tanto en un perfume que no huele a nada para mí esa es mi opinión a mi opinión particular no tiene nada que ver con la gente que le gusta entonces dije bueno ya lo vi ya lo había separado para venderlo pero no lo recogieron aleluya dámelo a mí dije yo no porque el precio estaba comodísimo ya saben pueden buscar en su página web de perú por fondo de sergio chincha y inmediatamente les hace llegar también fuera de lima acá en lima perú aquí está como ven siempre los los frascos de yo sé que todos estos son muy bonitos no y éste les voy a dictar sus notas de salida tiene una salida cítrica que no en mí no se siente nada de cítrico absolutamente nada de cítrico es un oriental floral no ahorita les digo exactamente pero después digo lo que pasa conmigo hoy día no tenía ganas de salir más allá y es un floral blanco si es un floral blanco definitivamente lo que predomina más en mi piel no bastante intenso es afrutado no siento frutas yo es cítrico no siento en mi piel no es cítrico es dulce si es dulce flores dulces no sé si acá tendrá que ver la ciruela negra no es una ciruela parece ciruela chilena que es bastante oscura porque la ciruela no en mi país ambas y esa vainilla la vainilla no la siento para nada no esas son sus sus características no porque acordes no existen esto no es música ay what happened to you ya ahora sí seguimos este es de la familia oriental floral no y la lanzaron en el 2009 esta fue lanzada en el 2009 y no dice quién no dice quién no dice quién es el perfumista pero tiene de salida flor de naranjo africano no que también tiene el champú de gotia classic intens que lo hizo francisco ya tiene esa flor de azar de naranjo africano que distinta a la que estoy acostumbrada a oler en otra de salida tiene esa flor de azar de naranjo africano tiene mandarina y toronja no siento el cítrico ni siento la flor de azar común en las notas de corazón tiene ciruela pero acá presentan un fruto color azulado parece un arándano del color no jazmín y madres elva muy muy intensos y de fondo tiene ámbar que no lo percibo vainilla y sándalo que tampoco lo percibo porque porque me huele puras flores explorar flores acá dice el en fragántica tienen posturas contradictorias uno dicen que es muy dulce que es muy intenso otros dicen que no huele nada otro dice que no dura nada que es muy caro para lo que para lo que ofrece no que es muy simple etcétera etcétera bueno a mí realmente primero me mario un poco las flores en mi piel en mi piel primera vez que no siento el sándalo ni las notas de fondo no de ámbar sino solamente las notas de corazón yo supongo que lo dulce que siento es este la ciruela que es una ciruela que desconozco porque no lo he visto en mi país pero es un buen perfume pero definitivamente tienen que probarlo porque como digo las posiciones son bastante antagónicas uno dicen que no dura nada que no vale nada que por gusto otro dice que que es muy empalagoso que dura un montón otro que maravilloso otro que no por eso hay que probar en piel pero yo estoy mostrándoles esto que realmente es una joyita gracias sergio porque estoy viendo siempre tu página para que sepas así que le hago tu cherry hola sergio hola y ahora vamos con el visón de rocha que también sergio se lo compré ayer pero felizmente yo me había conseguido así siempre tengo guariqui eso también puedo conseguir el probador a pesar que no lo venden acá voy a decirles cómo es este que si no me piache si dice que es abanillado que es atalcado floral amaderado cítrico mezclado dulce ha frutado almendrado y almendra por ningún lado este el visas la versión reformulada bueno pero no se parece en nada a la versión original por lo que leo y por lo que sé ya que una amiga que vive en españa su mamá tenía el perfume y era una delicia y no se parece es una belleza como ven pero el otro frasco era cuadrado no es una belleza el frasco no tiene nada que ver con con el frasco de mademoiselle rocha o de couture y también el el aroma no que no me queda bien a mí yo no lo siento bien en mí lo siento muy fuerte haciendo muy masculino pero el aroma es muy bueno y bastante original yo no recuerdo mucho el que tenía la amiga de mí la mamá de mi amiga pero realmente si es un perfume que vale la pena aparte es una belleza es una belleza este pero yo sí lo voy a vender este de 2019 tampoco dicen hasta casi entre el olor tampoco dicen es bastante intenso tampoco dicen quién lo hizo no lo lanzaron en el 2019 su nota de salida son pera que no era percibo bergamota y neroli que es la el óleo esencial de la flor de acero de naranjo de corazón tiene heliotropo fresia rosa las notas de fondo son vainilla maderas blancas y almizcle yo le siento un olor muy parecido a perfumes masculinos que no lo puedo identificar realmente no puedo identificar ni la vainilla ni el olor lo siento lo siento dulce y bastante varonil o sea bastante yo en mi nariza es mi nariz esto muy muy fuerte depende del ph a mí no no me agradó como me quedó pero es un buen perfume para la gente que no conoció el visón de fines de los 80 y principios de los 90 creo que no habría ningún problema y también depende del gusto de la gente hay gente que le parece maravilloso he visto en youtube española a monique que también lo tiene que le encantó pero realmente a mí no no conmigo no es la cosa así que este va para la caja de ventas o intercambios no porque está nuevo y es una joyita tenerlo aparte que es una botella hermosa bueno yo también quería contestar a una persona me da una risa algunas personas están bien coca colas rayaditas o locas que que te insultan no yo había puesto la reseña de purple flowers que te puede gustar o no eso ya es depende de cada uno tú sigues a quien quieras no y quería atacarme no y me pone que fea tu voz que fea reseña me dio mucha risa sinceramente yo cuando encuentro ese tipo de personas negativas primero observo el canal y su canal su canal no tenía contenido estaba recientemente recientemente se había unido a youtube no tenía lista de reproducción no tenía nada simplemente creó la cuenta para la famosa teresa mendez mendoza la reina del sur obviamente no es que el castillo porque no creo que quede el castillo esté tan floja que se ocupe de personas que suben reseñas o vídeos a youtube porque es algo tan personal y también hay que ver quién está detrás de cuando no muestras tu cara bueno usted ya me ha visto mi cara varias veces no ahorita estoy un poco cansada y dolorida por eso es que no estoy filmando así además para que no se aburran de mi cara cuando uno se acepta a sí mismo y está ocupado cuando uno tiene vida propia y eso voy a subirlo a mi página de facebook psicóloga de la reclam y no puedo y también a youtube que hable de la envidia hay gente que es muy envidiosa y no tiene nada que hacer entonces qué hace se pone a insultar a la gente no se pone a insultar a la gente felizmente ahora hay un control que ya no permiten las lisuras no ni había cosas innombrables que le ponían una vez a la pobre natalia de oreiro era innombrable lo que le ponían qué infame si veía eso natalia se moría pero era una falta de respeto y en este caso teresa mendoza la reina del sur me pone que fea voz bueno esa es cuestión tuya que fea reseña es tu opinión pero deberías ocuparte así como otra gente ataca a otra gente no debería ocuparte de tu vida con unas cuando las personas tienen algo que hacer no están metiéndose en la vida de otros recuerden eso la gente que se ocupa de otras personas no tiene una vida propia sólo te dejo ese mensaje y a la gente que no le agrade mi canal se pase de largo simplemente no tiene por qué hacer porque igual si me empiezan a decir cosas yo sea facebook sea lo que sea yo bloqueo bloqueo y bloqueo así que a tú te lo y chao teresa mendoza chao